Gracias a ti, podemos empezar a rescatar el bosque de Chapultepec. La suma total es por 14 millones 135 mil pesos. Con este dinero se va a rescatar el 30% de los árboles de la primera sección. Se va a revivir el jardín de la tercera edad y se va a crear un vivero nuevo. ¡Gracias! Fundación Azteca y Fundación Telmex.